La cantante salvadoreña Ligia Morales ha sido seleccionada para ser la telonera de un concierto de Alejandro Fernández en Estados Unidos. ¿Quiere conocer más de esta y otras noticias de los famosos nacionales? Acompáñenme pues a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenido. Iniciamos la sección con lo hermosa que se ve Irene Castillo, quien con una blusa súper escotada y posando en lo que fue el teleférico San Jacinto, derrochó mucha belleza y estilo. Como siempre, Irene es una de las favoritas del público salvadoreño. Increíble la flexibilidad que tiene la locutora Luisa Manga, ya que en esta foto presume del yoga que realiza. La posición en la foto deja a todos impresionados por el control y equilibrio que tiene. Luisa trata, según dice, de mantener un estilo de vida saludable. ¿Cómo la ha estado pasando nuestra Miss El Salvador en el Miss Universo? A pocas horas del famoso concurso Acá te traemos un poco de las fotos que Zuleika Soler ha subido a sus redes y que son muestra de lo linda que se ve y del trabajo que realiza para dejar el nombre de El Salvador en alto en este concurso de belleza. Orgullo salvadoreño, la cantante y líder de salsa clave Ligia Morales confirmó una gran noticia para sus fanáticos. En una publicación en las redes sociales comentó que recibió una llamada del extranjero, en la cual le solicitaban si podría ser la telonera en el concierto del potrillo Alejandro Fernández en Phoenix, Arizona. Y no solo eso, Ligia contó que se le ha ofrecido cantar a dúo con el potrillo una de sus canciones. Morales asegura que aceptó la invitación sin dudar y aseguró que irá en nombre de las artistas y mujeres salvadoreñas para poner en alto el nombre de nuestro país. Desde aquí le mandamos una felicitación a Ligia y estamos muy orgullosos de ella. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo, Cusquetlán, o también en calle Cusquetlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos, hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.